Hola H&M, aquí están mis 5 prendas usadas Mmm, gracias, creo De nada, quiero mi descuento ¿Cómo que descuento? Sí, yo sé que por su campaña de reciclaje Si vengo y te entrego 5 o más prendas Me darás dinero por mi ropa Pero estas ni son de nuestra marca Eso no importa En tu sitio web dice que la ropa puede ser de cualquier marca y estar en cualquier estado Wow, tienes razón Aquí está tu cupón Pero, ¿cómo sabías este dato? Gracias, pues porque sigo a Andrés Garza Y él me enseña todo sobre el dinero